Señores, ¿cómo es? También es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy Elmore Luis y hoy día vamos a nuestra segunda clase en las Parashots Aharemot y Kedoshim. Hemos visto en la anterior, en la Parashah Aharemot, que hay dos energías que están trabajando. Se acuerdan las palabras Vayome y Vay, David, en esta segunda clase de Aharemot le va a decir que también hay dos energías que están trabajando y haciendo que el mundo funcione. Una energía es de amor y la otra es del temor. Es muy parecido con la primera clase. En la primera clase nosotros teníamos Vaidaber, que ahora se va a hacer con el amor, y teníamos Vayomer, que es de la Gevura, que es del temor. Esas dos energías. Estamos en la Parashah Aharemot, que trata de la muerte de los hijos, ya no. Y también, entrando en la Parashah Kedoshim, hemos visto en la anterior clase que Rabia Lieser, hijo de Rashbi, él hablaba del caballo y la mula. ¿Se acuerdan que hemos hecho de Pérez, después hemos sacado el Sefarad, con todas aquellas hermosuras que tenemos? Y hoy día el Sócar va a decir que tenemos que alejarnos de estas energías en la clase de la Parashah Kedoshim. Hay que alejarse, mantenerse distante de estas energías que no son buenas. Y nos va a enseñar como entonces, bienvenidos. Un Shalom bien grande. La vamos a pasar súper bien. Y vamos a ver los párrafos 3 al 5. Mira, es la Parashah Aharemot. Y el Sócar va a decir que hay dos formas de relacionarnos con la espiritualidad. Una es con temor, respeto, que involucra a Gevura, y la otra es con amor. Mira, que está involucrando el Geset. Y hoy veremos que habla el Sócar sobre esos dos elementos. ¿Estás viendo? Parashah Aharemot. Elia sigue tratando de las energías y lo va colocando nombres, ¿no? ¿Se acuerda? La palabra vaidaber, mira, va a estar relacionada con el amor, ¿se acuerda? Y le dijo, ¿no? ¿Sí? O le habló. ¿Se acuerda? ¿Y cuál de ellas es? Ah, ¿se acuerda? ¿Cuál de las dos es? Alí lo estás viendo. Vaidaber, mira. Es el avu del Geset, entonces es el amor. Y la palabra vaidomer es la Gevura, que es el temor. ¿Estás viendo? Primera clase. Teníamos dos palabras relacionadas también a las energías de Geset y Gevura. Y ahora vamos a tener dos palabras también, dos conceptos. El temor y amor. El amor helado del Geset y el temor helado de la Gevura. Y en la clase anterior habíamos visto los párrafos 1 y 2, ahora, y ahora vamos a los párrafos 3, ¿no? Al 5 del Sohara Kadosh. ¿Y quién va a empezar hablando? ¿A quién es? Rabí Isaac. Isaac, él observó, ¿no? Él analiza. Mira, el versículo que dice, servid al Eterno con, está haciendo la palabra temor, y alegraos con temblor. Por eso es que en el inicio hemos observado que va a haber la palabra temor. ¿Y cuál es el otro? Y analiza otro versículo que dice, servir al Eterno con alegría. Venid ante él y con regocijo. Entonces tenemos dos versículos aquí. Ellos corresponden, en el primer caso aquí, servid al Eterno con temor y alegraos con temblor. Es el Salmo número 2. Mira, es el versículo 11. Y el otro texto que dice, también es un Salmo. Servid al Eterno con alegría y venid ante él y con regocijo. ¿No ves? Está haciendo ese número al 79 y el 78. El 78 corresponde al Salmo número 2, versículo 11. Y el 79 es el Salmo. Es el Salmo 100 y el versículo 2. Ahora, observe el detalle aquí. Está haciendo la palabra temor y temblor. Y después se le utiliza la palabra alegría, ¿no? Regocijo, ¿no? Que corresponde, ¿no? A ese elemento del amor. Entonces vamos a tener aquí, la Gevura. Entonces el Salmo 2, versículo 11. Está hablando de la Gevura. Y el Salmo 100, versículo 2. Está hablando del Gesed. Y tal como aparece aquí, estás viendo. Primero viene el temor, que es el respeto. Y la otra acción es con amor. Ese amor involucra el regocijo, el gozo. Y Rabí Zah que le dice que entre estos dos Salmos parece que habría una contradicción. Porque uno habla de legarse al Eterno, servirle con temor y con temblor. Y el otro dice que hay que legarle con alegría, con regocijo, ¿no? Entonces, esta aparente contradicción de los dos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo el temor, yo no puedo llegar con mucha confianza, como que tuteándole a la otra persona, ¿sí? Y si llegamos al Eterno, mira, con alegría y con regocijo, con ese amor, ¿no? Como que tuteándole el temor y el temblor, él le queda un poquito alejado. Entonces, esta aparente contradicción se explica, mira, de la siguiente manera. Estamos con Rabí Yitzhak, la luz de Rabí Yitzhak. Cuando un hombre viene a servir su amo, ha de hacerlo primero en temor, esto, ¿sí? Y a través de ese temor ejecutará luego los preceptos de la Torah en júbilo. ¿Cómo es que funcionan esos dos elementos? Mira, por eso es que el Zohar coloca primero el temor, mira, el Salmo número 2, el versículo 11, y después él le coloca el regocijo, la alegría y el amor, en el Salmo 100, versículo 2. ¿Qué ocurre? Cuando nos empezamos a llegar al Eterno, que yo necesito respeto, reverencia, mira, hacer la jala de Shabbat, mira, preparar las tres comidas, levantarse en jazón, mira, hacer el netilaya, de ahí yo empiezo a enumerar una cierta cantidad de cosas que son esenciales para mantener ese respeto entre nosotros y el Eterno. Con eso necesito entender, mira, estudiar un idioma, hacer las correcciones, ¿no ves? Todas estas cosas me llevan a ese respeto. A medida que nosotros vamos caminando y entrando más en ese proceso, ¿qué ocurre? Vamos, el cielo va permitiendo que nos agarremos una confianza mayor y la hora de hacer esos preceptos, ¿qué va a suceder? Se va a pasar del elemento del temor y el respeto hacia el júbilo, el regocijo, la alegría y el amor, como si estuviera una intimidad. Y el Eterno va a decir, ¿sabe qué? No, tú ya pasaste la prueba, tú ya sabes, mira, tanto tiempo estuviste haciendo las tres comidas de Shabbat y aprendiste la lección, puedes llegarte un poquito más, ¿no? Te levantas en jazón y vas a aprender a hacer otros procesos más aparte de jazón. Estos son los elementos, pero primero viene el temor. Yo no puedo invertir el proceso. A veces que ocurre el sistema religioso, él invierte el proceso, le pone el sentimiento, le mueve el amor, le regocijo y todo el mundo feliz. Y en la hora de poner disciplina o continencia, ya no existe alguna falla, hay un déficit. ¿Y estás viendo que el Zohar tiene una sutileza que yo necesito captar, yo necesito el maestro? ¿Qué estás viendo? Una vez más, primero viene el temor, el temblor, no es cuestión de emoción, ¿no? Y después viene el regocijo, entonces le dice que, ok, primeramente hacerlo con temor, ¿sí? Y a través de este temor, haberlo aprendido los procedimientos, haber entendido la alajá, recién los va a poder cumplir los preceptos de la Torah con júbilo. Y cuando cumplen los conceptos, los preceptos de la Torah con júbilo, entonces dice, regocijate en temblor, ¿sí? Porque le está prohibido a un hombre regocijarse demasiado en este mundo, pero en las palabras y los preceptos de la Torah es plenamente justo que se regocija. Mira, qué bonito, la Torah pone ciertas continencias y algunos elementos referentes al mundo, pero con relación a Torah y los preceptos, no hay límites para este gozo, este regocijo. Entonces, Rabi Abba dijo, la palabra temor alude aquí a él esotéricamente o cabalísticamente al santo bendito sea. Ese temor aquí no es debido a un ser humano, ni a un líder religioso, ni a nadie por el estilo. Mira, es Akadosh Baruj Hu, dice Rabi Abba. ¿Cómo? En el versículo. El temor de Akadosh Baruj Hu es el comienzo, el principio del conocimiento, ¿no? Eso está en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Y Rabi Abba dijo, mira, que es el hijo de Rashmi, un hombre desea servir a su amo. ¿Desde qué lugar ha de comenzar y en qué lugar ha de procurar primero la unificación del nombre de su amo? ¿Cómo es unificar el nombre de su amo? Es unirudkei konvavkei. Mira, él dice aquí, oh, en temor, esto, cuando se utiliza. Cuando usamos los códigos y de Shem, si nos queremos acercar al Eterno y no hemos trabajado nuestra parte emocional, entonces está fallando una cosa que se llama temor. Estamos entrando con demasiada confianza, sin como si la casa fuera nuestra y nuestras emociones no están al altura. No te olvides, todos los cabalistas, ¿no? Que encontraron estos elementos, que descubrieron estos secretos, tenían su lado emocional trabajado. El nuestro está disparado por todos los sitios, ¿no? Salmos así, es nuestro siglo XXI, es nuestro proceso de corrección. Quiero que tú entiendas. Primero, el temor, la reverencia y el respeto. Después, el cielo es que va a abrir las puertas. Él sabrá cuándo, ¿sí? Indicará los procesos, porque vamos a entrar a ciertos elementos donde van a empezar a recuperarse muchas de las cosas que se perdieron en 2000 años de historia, que estaban desde la época de la academia de Yafnel, ¿no? Que hoy día solo lo hacemos de forma mecánica, ¿sí? Se va a recuperar y eso puede ser un shock psicológico muy grande, porque no estamos acostumbrados. Nosotros estamos haciendo el proceso al revés. ¿Se acuerdan lo que está diciendo el Soja? Él está colocando primero el temor y después el regocijo. En nuestra sociedad, ¿qué ocurrió? Se invirtió. Es el serufi, no ha hecho el Eterno. El serufi, lo hemos hecho nosotros. Yo quiero que tú entiendas. Ha hecho el sistema religioso. Cambió. Primero, el regocijo, ¿no? Y después, si caso ocurre y se da, el temor y a veces es ausente, ¿no? Es completamente ausente. El proceso está al revés. Y qué bonito es todo. Y si lo tienes ahí, la edición del Soja, la editorial Cigal, tú vas a ver aquí las referencias al 78, 79, 80. Aquí está una edición. 78, 79. Y aquí está el 80. Mira, con los textos correspondientes. Entonces, Rabí Eliezer dice, mira, ¿sí? ¿Con qué se empieza a unificar el nombre de su amo? Mira, con el temor. A partir del temor. El lado de la Geburá. Entonces, el servicio al Eterno va a iniciar en el lado de la Geburá. No es la Geburá de Zaf, la Geburá no corregida. Es la Geburá de Zaf, que es la Geburá corregida, con el cual empieza el ascenso hacia los mundos superiores. Estoy dando la palabra cielo aquí, es a los mundos superiores y empezamos nuestra ascensión. Pero tiene que haber esto. Este temor involucra la disciplina, ¿sí? ¿Alguna vez has preparado la jala o la has comprado? Si lo has comprado, no es el temor. Si lo has preparado, ah, está serviendo al Eterno con temor. Mira, una cosa bien simple y bien práctica, ¿no? Mira, preparar las tres comidas de Shabbat. ¿Alguna vez las has hecho? ¿Las has dejado preparado? ¿Has descubierto los mecanismos para poderlas calentar durante el Shabbat? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo las mantienes calientes la comidita? ¿Has lidiado con el agua durante el Shabbat? ¿Sí? Más que con el fuego. Mira, todas estas cosas inician aquí. ¿Te levantas en Hatsuv? ¿Estudias? ¿Sí? ¿Hablas con el Eterno de dentro del corazón? ¿Abres tu corazón o es solamente lo que está en el sidur lo que lees? Mira, todo aquí, ¿estás viendo? Todo inicia acá. Este es el proceso para esta ascensión hacia los mundos espirituales. Mira, y va a iniciar con el temor y el temblor para ir poco a poco. Ese poco a poco no es cuestión de una semana, un mes, un año. Eso puede tardar, ¿no? A veces diez, veinte, treinta años o más, y ahí vas a pasar del temor y el temblor hacia la alegría y el regocijo. ¿Cuándo viene la alegría y el regocijo? Cuando empiezas a descubrir secretos de Torah. Y cuando va a llegar ese punto del gozo y el regocijo, el día que empiezas a encontrar los secretos, empiezas a entender cómo funciona el sidur, cómo abres la Torah, cómo en Hatsot te encuentras. No es estudiar solamente lo que están los libros, ¿no? Y que los demás nos están dando las pautas para entender. No, cuando tú empiezas a encontrar que tú te has dado cuenta que tienes que soltar el sistema religioso, que lo has dejado las cosas hacia atrás, recién va a empezar un proceso que se llama de regocijo y gozo. Y de aquí a un día o dos, volverme hacia atrás al sistema religioso de donde he salido. Alguna cosa anda fallando. Yo no puedo tener el gozo y el regocijo. Si yo estoy estudiando Torah, he descubierto algo y al ratito empiezo a estudiar y a mezclarle con el sistema de las ideas que a veces uno cree y aprende. Todo esto es un proceso natural. Hay que lograr salirse de todo esto. Para eso se necesita la Gevura, necesitamos el temor, mira, no es cuestión de un mes, una semana, un cursito y todo el mundo tiene la Gevura bien dominada, no. Son 10, 20, 30, 40, 50 años, es toda una vida. Hay que lograr este objetivo. No es cosa fácil, pero sí se puede. Y Rashbi, el autor del Sochar Akadosh, que es Rabbi Shimon Bar Yochai. Mira, el autor del Sochar, él percibe algo muy interesante y también que es evidente, ya que algunos versículos nos piden que nos relacionemos con el Eterno, con temor, reverencia, con algo de miedo y respeto. Y otros versículos piden que lo hagamos con alegría, con cánticos, con sinja. ¿Estás viendo cómo funciona eso? La Torah, los tenemos especialmente en los Salmos, los están mezclados. Cabe a nosotros colocarlos o estudiarlos o presentarlos en el orden correcto. Yo no puedo invertir el orden. Primero viene el temor y después va a venir la alegría, la sinja. Eso ya lo ha dicho Rabbi Itzhak, ¿no? Esto. ¿Se acuerdan, Lío, que acabamos de leer en el Sochar su forma, su exposición de él? Entonces, Rashbi, que es Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿no? Sí, pregunta. ¿No hay acá una contradicción acaso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces tenemos que servirle con temor. Y hay otros textos que dicen que debemos de servirle con sinja, con alegría, con cánticos, ¿no? Si trato a alguien con respeto, no puedo acercarme a él con mucha alegría. ¿Estás entendiendo aquí, oh? ¿Cuándo, sí? Mira, si le tratamos al jefe con, mira, con el respeto, ¿no? Sí, con toda la normativa que lo exige. Mira, nosotros no podemos acercarnos a él con mucha alegría. Y mucho menos tuteándole, ¿no? Esto. Y él también dice, mira, se voy a tratar a alguien como un amigo íntimo. Mira, cómo se acercamos con alegría, con risas, tuteándole. Uno termina por no ser tan respetuoso. ¿Estás entendiendo los dos casos? Mira, con una persona de dignidad, ¿no? Una persona que tiene un cargo, ¿no? Público. A un amigo, ¿estás viendo? Hay el respeto, ¿no? Pero ahí no podemos ligarnos con alegría, ¿no? Ni gritándole, ni llamándole solo por el nombre, ¿no? Ahora, cuando estamos entre amigos íntimos, se hace con alegría, con risas, tuteándole. Y uno termina por no ser tan respetuoso. ¿Por qué? Porque aquí es el amigo y aquí es la autoridad. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Sohar con todo esto? Y Rashmi va a decir, mira, y enseña que a la verdad no hay ningún tipo de contradicción. Y una cosa conlleva a la otra. Cuando tratamos a alguien con respeto de forma más referente, ¿no? En la espiritualidad de uno, o fuera de ella, uno también, aunque sea de forma indirecta, está siguiendo el camino de la alegría. El camino del cual podemos ser felices en la relación con aquella persona. ¿Por qué? Porque aunque usar de la reverencia, ¿no? Del respeto, lo estamos haciendo esto, ¿sí? ¿Con qué? Porque no por obligación, este es el detalle, ¿estás viendo ali? Como dentro de este temor va oculto esta simcha, esta alegría, solo que ella no transborda, ella no rebalsa. Lo mismo pasa cuando estamos con el amigo. Somos íntimos, le tuteamos, pero ¿qué ocurre? Se mantiene un respeto, entonces dentro de la alegría del tutear hay un respeto, hay una reverencia. Mira, y terminamos siendo felices en la relación, en el trato con las personas. Y si hablamos solo más específicamente de la espiritualidad, mira, yo inicio mi relación con la espiritualidad de una forma reverente, muy respetuosa, ¿no? Observando, cuidando los detalles, ¿no? Tratando eso con un asunto muy soleno en mi vida. Mira, esto, nosotros no iniciamos todo ali bailando, cantando y tuteando con ella, ¿no? Inicia primero de una forma respetuosa, ¿no? Eso sí, hemos hablado ali en los ejemplos, ¿no? Prepara la halá, las comidas de Shabbat, cuidar de los detalles, ¿no? Y con el paso del tiempo, ¿no? Aquí donde nosotros estamos, aquí, y con el paso del tiempo, Ese paso del tiempo no es una semana, un mes, un año. Eso puede ser 10, 20, 30, 40, 50 años. ¿Qué sucede? Yo gano una intimidad con aquella energía. Estamos hablando de energía, nosotros no estamos hablando de personas. No nos vamos a ser respetuosos con personas, niña, tutearnos con personas. Mira, son energías, mira, de la espiritualidad. Y paso a relacionarme con aquello de una forma más alegre, con gozo, con sinja, y de una forma más suave. ¿Por qué? Porque el secreto se va abriendo, ¿sí? Es como si aquella persona que le démos el respeto, empieza a decir, ¿sabe qué? A partir de ahora, mira, puedes hacer de esa forma. Puedes ser más suave aquí. Ya pasaste el examen, tú no necesitas más esto. Los otros, sí, porque aún no aprendieron a ser reverentes. Pero tú, señora, tú sigues, porque ahora tú ya puedes subir, puedes ascender en la pelda. Y no te olvides, mira, lo que vale para la espiritualidad y también vale para la vida diaria con el trato con las personas es el mismo procedimiento. Cuando conocemos a una persona, mira, cuando conocemos a un nuevo compañero de trabajo o cuando conocemos a un nuevo amigo, usamos exactamente el mismo método. Empezamos con el respeto, ¿no? Y a partir de ahí, nace de ese respeto esta intimidad. Entonces, la amistad se vuelve algo bueno. Se puede tutear con la persona y se puede mantener el respeto a la vez. ¿Estás viendo qué bonito es? Cuando yo empiezo a relacionarme con la espiritualidad en estos procedimientos, mira, con la reverencia que va a ocurrir en el futuro, se va a poder entrar a un gozo, a una alegría. Esto se aplica a nuestro relacionamiento, a nuestro diario vivir. Solo que con las personas es mucho más rápido, ¿no? Si a veces nosotros conocemos a un nuevo amigo, a una amistad, cuestión de una semana, dos, un mes, un poquito más, ya hay una intimidad. Con la espiritualidad ya no funciona. Sin esa intimidad ya hay que ganarse. Hay que estudiar el Zohar, porque si no lo estudiamos, la intimidad no viene. Y podemos quedarnos en un lado de la Gevura no corregida que pertenece al Zohar. Y ahora pasamos de la Parashah a Jaremot, de la Parashah Kedoshin. Mira, estamos aquí atrás. Y nosotros estamos viendo, los cuadros están embalados, están sucediendo cosas aquí que ustedes ni se imaginan. Se las está preparando para un viaje muy largo, ¿no? Pero nosotros vamos a ir a otro viaje mucho más bonito. Pero la Parashah Kedoshin va a ver ahora, en esta clase número dos, ella va a analizar que de estas energías que tenemos, ¿no? Que especialmente no son buenas, son densas y pesadas, ¿no? Porque el mundo se mueve con energía, ¿se acuerdan? Sí, tenemos energía del Gesed y de la Gevura a veces ella se mezcla, ¿no? Ella siempre viene a mezclar. Pero cuando la energía es demasiado densa, demasiado pesada, hay que ser adiós, confianzudos con ella. ¿Por qué confianzudos? Porque en el principio se inició con una reverencia, pero se ganó tanta intimidad, tanta intimidad, porque nos hemos caído en aquella idea que podemos lidiar con ella, le podemos cambiar la energía, le podemos jalar para la cama. Y a veces esto no sucede así porque viene con un decreto de arriba. Cuando empiezo a ver que la cosa no puedo lidiarla, no, y ellas están mezclando y están más fuertes del lado, a la izquierda, el Sohar va a decir, en esta parashá que do shin hay que alejarse de ella. El Sohar a veces utiliza el término hay que ceder a ella, ceder en el sentido de alejarse, no hay que ser demasiado confianzudo pensando que lo voy a poder lidiar con esa energía, ¿no? Es mejor a veces observarla, ver su intensidad, y si es posible alejarse. Entonces, bienvenidos a la clase número 2, ahora entramos en la parashá, que do shin. Y son los párrafos 3 al 4, mira parashá que do shin. Entonces, el Sohar dice que existen algunas personas que son negativas en nuestra vida, ¿no? y que según la Kabbalah deberíamos intentar afastarnos de ellas, ¿sí? No es jalarlas, querer convencerlas, querer acercar la Kabbalah, no. En ciertos momentos, está diciendo aquí la palabra ceder, o que hay que ceder a este otro, necesita ese tacto, ese olfato, por eso es necesario el temor, ¿se acuerdan? Estamos lidiando con dos energías, la parashá Aharemod y la parashá Kedoshin. Hemos visto en el inicio de la segunda clase de Aharemod que hay el temor y hay la Simha. ¿Estás viendo? Mira, con la Simha vamos a pensar que podemos acercarnos, es mejor usarlo, el temor. Entonces, no porque seamos superiores a ellos o mejores, sino porque su influencia puede ser muy negativa y podemos ceder, ¿estás viendo? Si yo no cedo para alejarme, voy a terminar cediendo delante de la energía de esta otra persona. ¿Sí? No es porque somos más santos, más espirituales y somos los men, no, nada de estas cosas. Es que yo no logro lidiar con ese tipo de energía. Entonces, ¿qué voy a tener que usar? Voy a tener que usar el temor, ¿sí? Para alejarme. Mira, nosotros usamos el temor para acercarnos que voy a necesitar de este temor para alejarme de esto. Porque si utilizo la sinjana, ¿sí? Como lo hacemos con el eterno, para acercarme a esta persona, vamos a tener, a terminar cediendo delante de esta persona y nos vamos a meter en serios problemas. Y hoy, el soja irá a hablar sobre ese tipo de persona, ¿sí? Que es de esta naturaleza negativa una vez más. No es porque nosotros somos superiores o mejores, no. Es la energía que es muy densa y como no sabemos hacer la queda de Isaac, nos vamos quedar atrapados en el proceso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que usar la sinja para ligarnos a esta persona que es negativa o vamos a usar extrema geburá y nos vamos a terminar metiendo en problemas con ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que para acercarnos a esta persona vamos a usar de los mismos elementos descritos en la clase número 2 de la parashah Pajarebol. ¿Cuáles son ellas? En primer lugar, sí, antes que el temor vamos a usar la sinja porque queremos acercarnos, queremos, mira, queremos cambiar la vida de la persona, queremos introducir en la casa. Imagina cuánta cosa hay aquí dentro y no hay Torah. El shohar dice no hagas esto, no porque eres superior o eres mejor, no, porque a veces la energía que la persona tiene es muy densa, ¿sí? Y va a terminar que va a haber ciertos atritos, vamos a discutir, vamos a querer usar de geburá y quién va a salir perdiendo en ese momento querer colocar separadores, ¿no? Y el temor ahora a querer establecer va a ser nosotros. Entonces, el shohar es mejor alejarse. Mira, para achar que el shih tiene que ver con la santidad, y a veces la santidad me obliga a qué, ¿sí? A que yo me aleje de ciertas energías, ¿sí? Porque, observa, aún tenemos conceptos en la mente del sistema religioso, yo ainda pienso que tengo que traer las personas, que tengo que convencerlas, que tengo que explicarlas, que tengo que hacer, que tengo una experiencia con la cama. No, esto no es Kabbalah, esto es un, lo que estamos queriendo hacer es un sistema religioso. Mira, qué hermoso, es una sutileza. Necesitamos los oídos, los ojos, las fuerzas nasales y nuestra lengua, wow, que tenga esta sutileza de captar esa cosa intangible. Mira, y aquí adentro tiene que haber Torah. Y con Rabí Eliezer, mira, en la clase número de Kedoshin, él estaba hablando, mira, del caballo y la mula que no tiene entendimiento. Mira, párrafos 1 y 2, ahora inicia aquí el párrafo 3 y el 4. Y él va a continuar hablando exactamente, mira, del caballo y la mula. Está haciendo aquí el peref, que es los niveles Peshad, Remesh y Drash, sin el sod. Entonces aquí adición, de manera similar, continuando con la clase 1, mira, hemos aprendido, ¿no?, con relación a no ser falto de entendimiento que si un hombre no estudia Torah, está prohibido andar cerca de él, asociarse con él, tener negocios con él y más aún, seguir por sus caminos. Wow, se imagina, nosotros estudiamos Torah y nos vamos a asociar con alguien que no estudia Torah y podemos ser influenciados por esta otra persona. Su energía negativa es muy fuerte. Sí, por eso lo recomienda, ¿no?, sí, no andar cerca de él. ¿Por qué no andar cerca de él? Porque se va a hablar de todo, menos de Torah. Este es el detalle, ¿sí? Mira, asociarse con él. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar haciendo sus cosas y él no va a querer hacer las nuestras. ¿Estás entendiendo cómo funcionaba? Tener negocios con él. ¿Cuál es nuestro negocio? Es desentramar secretos de Torah. ¿Sí? Es acercarse más al Eterno. El negocio de él no es este. Su negocio es otro. ¿Sí? Él les puede usar hasta de ciertos elementos para duplicar sus ganancias, ¿no? Y más aún, mira, seguir por su camino. ¿Qué quiere decir? Cuando él ya logra influenciarnos, y sabe que, tú tienes una cosa tan bonita con la Kabbalah, pero tú puedes hacerla así, 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 y vas a ganar más dinero. ¿Estás viendo? Tú estás perdiendo. Tú no sabes hacer negocio. Tú tienes una cosa tan buena y ganas tan poco. ¿Estás entendiendo lo que funciona aquí? Mira, es, continuamos en el proceso, es el caballo y la mula. Mira, y estamos aquí con Rabí, Eliezer, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y hemos aprendido que si un hombre camina afuera y no lo acompañan palabras de Torah, su vida está perdida. ¿Se imaginan? Por esto, siempre que caminamos, siempre que estamos en la mesa con la familia, por eso todo se practica en familia, tiene que haber palabras de Torah, ¿sí? Es verdad que no hay que ser impertinente con las personas ni hablarles a destiempo de cosas, ¿no? Cuando vas a entrar a un asunto, tú ya ves si puedes o no puedes, ¿no? Pero a una persona que sencillamente no quiere y tiene procesos que no son éticos, es mejor alejarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a pasar todo el día sin conectarnos con palabras de Torah. Más aún, mira, tratándose de uno que anda con un hombre que no tiene fe y no cuida el honor de su amo, ni el suyo propio, no le interesa sencillamente la espiritualidad, mira, ni el suyo propio, mira, y no considera su alma, ¿sí? Por ahí está, por encima del alma está su instinto animal, y a veces nos podemos caer en su juego, ¿no? De ahí que está escrito, no seáis como nuevamente, el caballo y la mula, tal cual estás aquí, ¿sí? ¿Se acuerda de la clase? Qué hermosura hay en todo esto, ¿sí? El Sojar dice, aléjase, felices son los justos que estudian la Torah y conocen los caminos del santo bendito sea y se santifican con la santidad del rey y se vuelven plenamente santos haciéndose con esto bajar el espíritu santo de arriba, ¿sí? Mira, aquella cosa que está allá arriba y los conseguen jalar para abajo de modo que todos los hijos son verdaderamente virtuosos y se llaman hijos del rey, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, el consejo de Rabí Eliezer y el Sojar indica, mira, él usa la expresión, mira, que no trabaja con la Torah. ¡Wow! ¿Sí? Así están trabajando con otros libros, ¿no? Esto, pero no es la Torah, mira, hay que trabajar, asociarse con quien trabaja en la Torah. No es una persona muy buena, mira, el que no, el que no trabaja con la Torah no es una persona muy buena para estar a nuestro lado, no porque seamos una persona superior a ella, no se trata de decir que seamos mejores que ellos, no, hazme, Shalom, la idea no es esta, más bien, es el sentido de que esta persona nos puede influenciar negativamente y a veces como somos débiles, la energía negativa la golpea más fuertemente en nosotros y nos puede jalar hacia abajo, ¿estás viendo? la energía negativa donde jala, jala hacia abajo y si a veces no tenemos como bloquear esta energía que ocurre, nos jala, sencillamente nos jala y a causa de ella podemos parar de trabajar en la espiritualidad. Hasbe, Shalom, eso nosotros no queremos. ¿Y qué ocurre con esta energía negativa? Como nosotros no sabemos lidiar con ella, ¿por qué no sabemos lidiar con ella? Porque primero hemos iniciado nuestro proceso de relacionamiento con el Eterno, ¿con qué? Con sinja, con gozo, bailando, cantando, ¿no ve? Dentro de una sinagoga, haciendo una serie de cosas en las cuales no hay la disciplina y el temor. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con una persona así, pensamos que podemos lidiar, mira solo, ¿no? ¿Y qué ocurre? La energía negativa que ella tiene nos jala hacia abajo y nosotros no tenemos fuerza para bloquear esa energía. No es cuestión de códigos ni shens, es cuestión de disciplina, mira, por eso es para allá y para allá por eso el reza va a decir no seas insensato como el caballo y la mula que no tienen entendimiento. No es que seamos mejores o más espiritualizados, no, es mejor, déjalo la persona, ¿sí? Déjalo allí haciendo sus cosas, ¿no? Si tienes una relación de trabajo de cualquier situación hasta ahí, hasta el trabajo o el negocio que tienes, hasta ahí y más no, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces sigue aquel concepto religioso de donde hemos salido, ¿no? Que lo vamos a traer y la persona que lo vamos a jalar, ella también va a usar de artimañas, va a pensarlo, pero yo lo puedo llevar, lo puedo traer, ella no conoce la vida, ella va a aprender sus secretos, ¿quién termina cayendo? Es la persona que es más débil. ¿Por qué ocurre esto? Simple, porque durante la festividad de Sukkot, ¿sí? Entre el primero y segundo día, ¿no ves? Sefirah Hesed y Sefirah Geburah, hay una cosa que se llama la aquedad de Isaac. Si yo no consigo esa corrección de lograr hacer el atado, la aquedad de esa energía que es muy densa, que es muy difícil de manejar, ella puede hacer estragos y para lograr eso necesito el nivel de Tiferet. Entonces, lo que necesito ahorita para este proceso, yo necesito de los primeros, segundo y tercer días de la energía de corrección de la Sefirah Hesed y Yeburah y Tiferet. Mira, de la festividad de Sukkot, ¿estás viendo? Mira, ya hemos pasado Pesach y estamos a casi seis meses de Sukkot y ahorita y en este momento necesito de esta energía. Yo tengo que aprender a hacer la aquedad de Isaac. No es leer la aquedad, el que lea la aquedad no me va a dar esa energía para atarla. ¿No es verdad? Que sí. Y no nos va a ocurrir. Yo tengo que aprender a dominar y atar esa energía y dejarla. Y no voy a jugar con ella, ¿no ve? Ni acercarme demasiado. ¿Por qué? Porque ella me puede jalar. Es cuestión de abrir y cerrar los ojos y nos hemos jalado hacia abajo. Después vamos a llorar queriendo soluciones. ¿Por qué? Porque estamos empezando primero con la sinjá, con el gozo y la alegría. Y la reverencia. Hay alguien que hace la jala, estamos pagando para que alguien estuve por nosotros en Hatzot, no hay el tiempo, una serie de cosas y lo vamos dejando, dejando que el trabajo no me permite. ¿Y qué ocurre? no logro atar, no logro atar, hacer ese atado de la quedada de Isaac. Por eso no es una energía que se juega. ¿Sí? Mira, primero es el temor, ¿sí? Respetar, saber que a veces necesito alejarme de esa energía. ¿Por qué? Una vez más, no sabemos lidiar con él. Número dos, somos muy confianzudos, demasiado, a veces somos inocentes, por eso nos falta el entendimiento, es lo que está diciendo Rabi Elias. ¿Sí? No podemos lidiar con esta energía si no hay Torah aquí adentro. No podemos asociarnos con una persona que no tiene Torah, siendo nuestra Torah débil, ¿se imagina? Yo quiero estudiar, quiero conectarme con la espiritualidad, quiero hacer bien las cosas, pero la Torah todavía no consiguió entrar aquí, yo no conseguí sacar el sistema religioso e introducir la Torah, no conseguí, tengo la intención, me voy a relacionar con una persona que no tiene Torah, entonces, ¿qué va a ocurrir? La energía negativa nos va a jalar, ahora, un código para proteger, simple, temor, empiece a servir, la continencia, haga la prueba, ¿no? Prepare la halal de Shabbat, prepare las tres comidas, ¿no? Vas a ver ese grado de dificultad, ¿no? Alguna vez existe todo el sidur de Shacharit de Shabbat, ¿sí? Todo el sidur, desde el inicio hasta el final del servicio solo de Shacharit, son seis horas, ¿sí? Y si te destraes y vas allá, vas aquí, se va alargando seis, siete, ocho horas, ¿sí? Mira, eso es el temor, mira, tiene secreto que ustedes ni se imaginan. Y a tal punto puede llegar el problema, mira, que es complejo, mira, puede llegar hasta perder las ganas de seguir trabajando en la espiritualidad. Mira, nos inspiramos nos inspiramos en ella, mira, nos vamos más a inspirarnos en la Torah, ¿no? Sí, nos vamos a inspirar en esa persona y eso nos contagia. Y antes que evoluir, mira, nos quedamos estancados en un sitio, mira, por ese contacto con esa energía. ¿Algún código protector? Vuelvo a repetir. Es el temor a Kadosh, para Hu, es aprender a hacer las cosas, aprender que todo inicia primeramente por el lado del temor, ¿no? Y el Sohar dice que es mejor no hacer parcerías con ese tipo de persona, no trabajar con esa persona, mira, no deberíamos seguir juntos con esta persona. Y el Sohar dice que no deberíamos seguir junto con esta persona, ahora nosotros vamos a dejar a esta persona a un lado, porque hasta ahora hemos estado hablando como si fuera un relacionamiento entre uno y otra persona. Lo vamos a dejar fuera porque el Sohar en realidad no está tratando tanto de ese detalle. Seguramente ya escucharon hablar, ¿no? Que a veces nuestro mayor enemigo duerme a nuestro lado todas las noches, ¿verdad? ¿Y sabe qué llegamos a pensar? ¿Qué es nuestra esposa o qué es el esposo? No, por supuesto que no. Eso es mucha literalidad. Los maestros no están entendiendo y no nos conseguen enseñar bien. ¿Con quién nos dormimos todas las noches? ¿Es con la esposa al lado? Por supuesto que no. Es con el Yetz Hará que está dentro de nosotros, es nuestro mayor enemigo y nos dormimos con este enemigo todos los días. Esta otra persona con quien tenemos que alejarnos y no relacionarnos no es en sí una persona física, es nuestro Yetz Hará, nuestra parte negativa, está dentro de nosotros, no es algo afuera. Estaba pensando que afuera le hemos dejado la sorpresa, ¿no? Pero más candiente. Eso tienes que entender, somos nosotros mismos, no es nadie afuera, no es ningún personaje afuera, no es la esposa, ni el esposo, ni la suegra, no es nada de estas cosas. Nosotros mismos, imagina, todas las noches dormimos con nuestro enemigo a nuestro lado, ¿sí? Y tem gente que piensa que es la esposa y es el esposo, no, es nuestro Yetz Hará, somos nosotros esa parte negativa. Entonces, cuando dice que tenemos que alejarnos de esta energía porque no la podemos manejar, es cuando ella viene con una serie de ideas y pensamientos, ¿no ve? Así estamos haciendo las verajosas y vienen ideas y nos perdemos por allá, ¿sí? Hay que alejarnos, yo necesito empezar a separarme, no hacer negocios, ni andar con el Yetz Hará, no está hablando de personas, ¿no ve? Ni hacer contratos, ni trabajar, a veces nos vamos a hacer líos con personas, nos vamos a hacer de enemigos con personas y en realidad no es la persona, habíamos sido nosotros mismos porque nunca te olvides, yo voy a reflejar en mi exterior lo que está dentro de mí, si yo estoy viendo una falla en alguien, ¿no? Que la persona es así, que es negativa, que hace aquello, no, no es la persona, soy yo que tengo todo eso dentro de mí y le estoy asociándome yo conmigo mismo con esta parte negativa que yo tengo, mira, y me está haciendo daño y yo pienso, estoy buscando a un chivo expiatorio a mi alrededor, a alguien que se cuadre para que diga, ¿sabe que me voy a alejar? ¿Qué pasa? ¿Nos alejamos de esa persona? Seguimos los mismos problemas. Mira, ¿cómo me exiges a Parashah? Que Doshina es una en la consola. Y no te olvides, acuérdate de las clases que tenemos en nuestro canal del Rosh Hashanah, ¿sí? Del inicio del año. ¿Qué hemos hablado aliado? Que todos los días, mira, no solo en Rosh Hashanah y ni para Yom Kippur voy a hacer un análisis de lo que estoy haciendo, no es solo en el día de hoy. Mira, dice que esta práctica hay que elevar durante todo el año, entonces todos los días yo me voy a analizar, ¿sí saben qué? Ese tipo que yo tengo ahí adentro que me da mal consejos, ¿se acuerdan que él es un rey viejo, insensato, testarudo y que no acepta consejos? Y yo le sigo. ¿Se imaginan? Yo le sigo. Y a su casa todas las cosas que me dice. Me da pésimos consejos. Me asocio con él. Termino no estudiando el Torá. Él me aconseja, ¿para qué te vas a levantar? Yadzó, estás haciendo tanto frío, hazlo mañana. No necesitas ser tan estudioso, ¿qué vas a ganar? Un día más, un día más. No te preocupes. Puedes hacer lo mismo en la tarde, en la noche. ¿Estás viendo? Todo está ¿dónde? Dentro de uno. Estamos buscando allá afuera. Estamos pensando hasta hace unos minutos, ¿no? Que era que el Sócrates estuviera diciendo, ¿sabes que? Aléjate de una persona. No. Es el que está dentro. Por eso tengo que sentarme en la noche antes de dormir o en la camita. Mismo hacer un análisis de saber que hoy día de eso no fue bien o me vino esta idea o le di cabida. Vino aquel pensamiento o pensé esto de aquella persona y no era. Estoy haciendo un pequeño Rosh Hashanah, ¿no? Y llevando a un proceso de Yom Kippur todos los días. Entonces, cuando yo llego a la festividad de Rosh Hashanah, especialmente en el mes de luna de la Tashua, ¿no? Y a Yom Kippur, ¿qué ocurrió? Ya he logrado liberar mucha de esta negatividad. No estamos usando un código, estamos haciendo una acción diaria. Eso hay que entender. Esto es un gran secreto y muy pocos lo saben de esto. Y disfrutarlo. Y estás viendo lo interesante que se hace eso, mira, este juego de sutilezas que hay en el Sohar, especialmente con Rabí Eliezer, ¿no? Entonces, el Sohar dice que, mira, que es mejor no hacer parcería con ese tipo de persona. Mira, eso está dentro de nosotros, es Eliezer, no es una persona física. No trabajar con esta persona, ¿sí? Eso, estamos estudiando Torah y esta otra persona nos lleva a los pensamientos, vais a saber a dónde, ¿no? Mira, ¿no deberíamos seguir juntos con esta persona? ¿Sí? Mira, ¿cómo nos separaríamos de nosotros mismos? ¿Estás sintiendo cómo eso funciona? En el sentido literal, el asunto es muy interesante, ¿no? Porque vamos a pensar que se trata de una persona y a quien sí no sería bueno viajar con una persona y no es bueno viajar, algo en el sentido literal, estar con una persona extremadamente negativa, ¿no? Pero da el caso que infelizmente somos nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? Ahora, en sentido metafórico es no seguir el camino en el sentido más amplio, mira, hay que no viajar juntos, Ese camino no es sólo estos elementos físicos, ¿no? Metafóricamente, esto tiene un sentido mucho más amplio. Y Rabiel Yézer va a decir, mira, yo no debería de seguir mi camino, mi vida espiritual con esta persona cerca de mí haciéndole caso a este rey insensato. ya que esto puede estorbar mi caminata hacia la espiritualidad y el sojar dice que puede atraer cosas negativas. Mira, ¿se imagina? No es una persona que me va a atraer cosas negativas, soy yo mismo. Yo necesito entender ese detalle. Y el sojar dice que puede atraer cosas negativas hacia mí, mira, no sólo estorbar mis proyectos, sino realmente atraer algo muy negativo. Y no te olvides, Bilam está dentro de nosotros, Esaf está dentro de nosotros, Labam está dentro de nosotros, Parav está dentro de nosotros. ¿Se imagina cómo me voy a librar de todas estas negatividades? No es la otra persona, ¿sí? no es algo, una protección especial contra las energías de los demás, ¿no? El problema en el caso aquí soy yo mismo, Labam está dentro de mí, Bilam, el que tiene aquella boca terrible y que maldice, está dentro de mí, ¿sí? Ese es el sojar, dice, así es como funciona en la espiritualidad de las cosas, y así estamos pensando en personas físicas, ¿no? Mira, esta es un tipo de persona que mejor yo debo de evitar las influencias que ella tiene para darme. ¿Sería bueno asociarme con Labam? ¿Con Paró? ¿Con Bilam? ¿Con Esaf? Wow, a veces estamos queriendo, ¿no? alejarnos de todo el sistema de don cuando el don mismo está dentro de nosotros. Esa es la forma más difícil, ¿no? ¿Sí? Por eso los sabios dicen, al Eterno le fue fácil sacar a Israel o de Mizraim. Lo difícil es sacarle a Mizraim, ¿no? Este Egipto de dentro de ellos, ¿no? Eso es mucho más difícil. Entonces, mira, todo esto, a menos que yo tenga mucha certeza y convicción de que yo no seré influenciado por él. ¿Se imagina? Mira, estamos conviviendo con él. Yo debo de llegar ahora al punto, mira, por eso yo tengo que conectarme con la espiritual y tengo que estudiar, ¿no? Tomar los apuntes, levantarse, hacer las cosas, ¿no? Para llegar a ese punto que yo tenga mucha certeza que yo no seré influenciado con él porque él ya va a convivir conmigo, va a estar hasta el final de los días de nuestra vida, ¿no? Él y Escará van a estar ahí, van a estar todos estos personajes, Labán, Bilán, Palac, todos ellos van a venir, mira, entonces recién puedo saber que puedo relacionarme con ella manteniendo mi nivel de espiritualidad y ella manteniendo lo de ella porque él ya escará va a estar ahí, hasta el final no va a haber forma de sacárselo y no va a haber forma de evitarlo, él está ahí porque nos lleva a la corrección, ¿sí? Eso, ¿se imagina llevar el mal a la teshuva? ¿Cómo pensábamos hacer? ¿sí? Que lo decimos unas cuantas cosas y él ya hace teshuva, no, mira, él va a estar hasta el final, ¿o? El que tiene que hacer la teshuva somos nosotros, ¿no? Esto, el Bilán, Labán, Balac, Paró, todos ellos van a continuar dentro de nosotros, su trabajo es esto porque cuanto más nos elevamos, más cosas aparecerán para ser corregidas, tú tienes que entender cómo funciona, mira, Bilán, Balán, Balac, ¿no? Labán, Paró, aquellos Aitofel, todos esos elementos no pueden desaparecer, no, ellos tienen un trabajo que va a ir hasta el final de nuestra vida, incluyendo el Gatshara, ¿por qué? Porque estamos en un nivel y ellos nos corrigen, ¿sí? Ahí nosotros logramos dominar y logramos hacer el atado de la equidad de Isaac y subimos de nivel, cuando subimos de nivel ellos no desaparecen, ellos suben junto, ¿por qué? porque ahora van a surgir otras cosas que estaban más ocultas dentro de nosotros y los vamos a necesitar de ellos para que salga a flore y pueda corregirse, ¿se imaginan? Ellos están aquí, ellos suben aquí, peleamos, peleamos, conseguimos hacer la corrección, subí, ellos suben también, porque hay más cosas, empiezan a aflorar, más cosas, tengo que entender cómo funciona el proceso, ¿sí? mira, ellos están aquí, si yo me corrijo, subí, y ellos quedan aquí, voy a quedar el resto de mi vida en este estado aquí, eso no funciona así, ellos tienen que subir aquí, yo peleo, luchamos, a veces caemos, nos levantamos y ascendemos, ¿qué ocurre? el atalizará, suban allá y continúan y va a subir, y va a continuar y así va, es así como funciona, todo está aquí adentro, no son personas, las personas son escenarios que cambian, señores, ha sido un gusto, y fueron dos parashiotes, ¿no? segunda clase, Ahareboh y Gedushin, y estás viendo la belleza que existe en ellas y estamos haciendo una experiencia única porque estamos uniendo dos energías de dos parashiotes en una única clase, un shalom, beacardi.